ahora mismo estoy haciendo trading con una cuenta de 50 mil dólares esto me está permitiendo ganar al día más de 200 euros mejor dicho prácticamente en unos minutos al día estoy consiguiendo ganar 200 euros pero esto no es todo lo mejor es que esos 50 mil dólares ni siquiera son míos ya que estoy utilizando una cuenta fondeada una cuenta fondeada es una cuenta de trading en la cual una empresa o un inversionista ingresa fondos pone dinero real y deja que tú operes la cuenta que tú puedas hacer trading con esa cuenta y posteriormente repartir los beneficios esto permite que mucha gente que no tiene el capital para invertir o tiene muy poco capital pueda vivir del trading o dedicarse al trading en este vídeo voy a contaros mi experiencia voy a mostraros cómo se consiguen este tipo de cuentas cuáles son las condiciones que tienen y cuánto se puede realmente ganar con este tipo de cuentas fondeadas suscríbete al canal para no perderte más contenido como éste y empezamos en este caso para hacerme con esa cuenta fondeada que estoy utilizando he utilizado la plataforma tick tick trader os voy a dejar como siempre el enlace en la descripción para el que quiera echarle un vistazo esta plataforma se dedica exclusivamente a proporcionar este tipo de cuentas fondeadas ahora vamos a ver que hay cuentas de 25 mil a 100 mil dólares si bajamos aquí en la página web que os dejo en la descripción podéis ver pues este tipo de cuentas que proporciona esta plataforma la cuenta start digamos que es de 25 mil dólares la cuenta de 50 mil dólares la avanzada que es la que tengo yo y una cuenta de 100 mil dólares obviamente tenéis que tener en cuenta que este tipo de cuentas fondeadas en las que otra persona está poniendo su capital en riesgo tienen una serie de condiciones estas condiciones es muy importante conocerlas ya que si no las conoces es muy probable que vayas a perder tu cuenta en mi caso en la cuenta de 50 mil como podéis ver aquí la cuenta avanzada la cual tiene un coste de 160 dólares mensuales tiene las siguientes condiciones no puedes perder en un día más de mil 250 dólares no puedes bajar la cuenta por debajo de 50 mil en 2.500 dólares es decir no puedes hacer que la cuenta baje de 47 mil 500 dólares y el tanto por ciento que veis aquí quiere decir que durante los tres primeros meses el 100% de esas ganancias serán para ti y a partir del cuarto mes el 90% de las ganancias serán para ti y el 10% para la plataforma son condiciones que están bastante bien para aquí un segundito el vídeo porque he hablado con la plataforma y utilizando el cupón sergio 40 tenéis un 40% de descuento al adquirir vuestra cuenta si por ejemplo adquirís la cuenta que tengo yo la de 50 mil dólares que tiene un coste de 160 dólares con el 40 por ciento de descuento se quedaría en torno a unos 96 dólares ahora sí seguimos pero por lo que yo he utilizado esta plataforma y es una de las cosas a destacar respecto a otras es que puedes conseguir tu cuenta el mismo día obviamente tenéis que tener en cuenta que pues podéis ver aquí en la pro por 285 dólares os van a proporcionar una cuenta de 100 mil dólares con la que vais a poder operar para que os den este tipo de cuenta no sólo tenéis que pagar ese dinero sino que tenéis que pasar una prueba de fondeo tenéis que pasar una prueba con una cuenta de simulación en la que tenéis que llegar a unos objetivos de ganancia es decir obviamente tenéis que ser rentables y llegar a unos objetivos de ganancia seréis aptos y os darán este tipo de cuenta con esta plataforma con tick tick trader lo que tiene de diferente respecto a otras es que vas a poder conseguir tu cuenta fondeada en el mismo día hay otras plataformas que he estado mirando y te exigen un mínimo de días en los que tienes que operar para que te validen y te puedan dar esa cuenta aquí puedes conseguir tu cuenta en menos de 24 horas puedes pasar la prueba de fondeo en el día y en el mismo día tener tu cuenta voy a pasar ahora a enseñaros mi cuenta esta cuenta avanzada que tengo yo esta cuenta de 50 mil dólares pero antes déjame decirte que esto no es un consejo de inversión simplemente es mi experiencia os voy a mostrar cómo yo tengo esta cuenta las operaciones que he hecho cuánto tiempo me ha llevado a hacer estas operaciones y cuánto he conseguido ganar al utilizar esta plataforma que te aporta una cuenta fondeada y vuelvo a repetir ya dejaros muy claro recordar estas condiciones que veis aquí el daily loss limit y más condiciones que podéis ver en la página web informaros muy bien antes porque es muy probable que si inviertes dinero y no tienes conocimientos lo acabes perdiendo puedas perderlo todo y ahora sí que sí una vez que os habéis decidido por la cuenta que queréis pues vais a acceder a este panel digamos de miembro interno de titic trader en el que podéis ver pues la suscripción que habéis adquirido en mi caso pues como os digo es la de 50 mil dólares la avanzada con el coste que tiene 160 dólares mensuales aquí podéis ver pues lo que hablamos antes el máximo de posiciones para que no te quiten la cuenta el daily loss limit el drop down etcétera os va a dejar descargar estos recursos que son plataformas para hacer trading como puede ser el jigsaw journal itics book map etcétera yo estoy utilizando ninja trader tic tic trader además te incluye una licencia para este tipo de plataformas o para ninja trader o para jigsaw así que la misma plataforma si se lo pedís os puede dar una licencia para uno o para otro para poder operar también estoy utilizando rigmi trader pro que ahora lo vais a ver por lo que una vez que estáis aquí en vuestra cuenta de miembro y pasáis la evaluación os enviarán un correo electrónico con un número pues parecido a este que será vuestro entre comillas nombre de usuario de esa cuenta y con la contraseña que tenéis que poner en ese momento pues la plataforma que utilicéis también podéis utilizar alguna externa a estas que os he dicho es verdad que estas que os he dicho os pueden proporcionar ellos la licencia pero también podéis utilizar otras que podéis ver en su página web una vez que ya os hayan dado los datos de la cuenta en la que podéis iniciar sesión pues vais a la plataforma que vayáis a utilizar yo en este caso mismamente lo voy a os lo voy a mostrar aquí en ritmic pro aquí ya tengo iniciada la sesión con mi cuenta y si vamos por ejemplo aquí al panel del operador pues podéis ver aquí que el saldo de la cuenta actualmente es de 50 mil 355 dólares estos 355 dólares en positivo los he conseguido entre antes de ayer y ayer dedicándole dos minutos haciendo scalping así que digamos que he conseguido en realidad en unos minutos pues sumar en positivo la cuenta 355 dólares de hecho había conseguido más porque el primer día sólo hice una operación muy rápida hice scalping y ayer cerré una posición con otros 200 dólares de beneficio pero es verdad que abrí otra en la que acabé cerrando con algo de pérdida por lo que pues como podéis ver en unos minutos entre antes de ayer y ayer dedicándole cinco minutos haciendo scalping pues conseguí 355 dólares en positivo aquí pues la información que da es que el mínimo saldo en la cuenta va a ser 47 mil 500 porque tenemos el drawdown de 2500 de hecho si podéis ver aquí también que el saldo anterior era hace 50 mil 365 pues lo que os digo esos 10 dólares más o menos que perdí también ayer en otra operación a pesar de que en esta misma plataforma se puede operar en este mismo rhythmic pero podéis operar que ellos van a mandar todos los enlaces de descarga y como os comento pues también las licencias del programa que queráis pero a pesar de que se puede operar también en esta plataforma a mí me gusta más hacerlo en ninja trader así que voy a abrir ahora mismo esa plataforma recordar que ellos os pueden proporcionar la licencia si no la tenéis aquí podéis ver pues igual que vimos en la plataforma anterior la primera cuenta es una cuenta de simulación con la que vas a poder operar y no estás operando con dinero real y esta segunda cuenta que si es mi cuenta pues que tiene ese saldo que ya hemos visto antes como repaso y conclusión final pues si hacemos el cálculo y he ganado 365 dólares que en estos tres primeros meses sí que serían el 100% para mí dividido entre dos nos daría unos 182 dólares diarios que si lo hiciéramos todos los días por 30 días serían más de 5000 dólares al mes obviamente este es un dato bastante irreal no todos los días ganaremos lo mismo no todos los días ni siquiera ganaremos pero es verdad que como os comento yo he operado dos días en esos dos días le he dedicado 5 10 minutos máximo cada día y obtenido pues esos 300 y pico dólares por los que si digamos entre comillas mi suerte continuase así pues podría obtener hasta 5 mil 475 dólares al mes quien sea profesional en esto quien le dedique más tiempo pues obviamente lo que pueda obtener al mes sería mucho más o mucho menos incluso perder la cuenta a esto habría que descontarle a partir del cuarto mes que el 90 por ciento sería para ti y el 10 por ciento para la plataforma y además pues la cuota mensual que valga tu cuenta en mi caso 160 dólares no obstante pues quitar 160 dólares o quitar un 10 por ciento de cinco mil quinientos dólares la cantidad que se me quedaría igualmente pues sería una cantidad muy buena el precio como podéis ver obviamente varía la cuenta de 25 mil dólares que es la cuenta inicial pues son 145 dólares al mes si utilizáis el cupón sergio 40 a la hora de realizar la compra pues os quedaría por unos 75 dólares vale hay un 40 por ciento de descuento por lo que está bastante bien y muy importante conocer bien las condiciones que tiene la cuenta para no perderla aquí podéis ver sobre el máximo de posiciones sobre el drawdown de la cuenta y más reglas de la cuenta yo la verdad que lo he leído todo creo recordar que el mínimo retiro es de mil dólares si retiras mil dólares o más pues los tres primeros meses sería el 100% para ti y a partir del cuarto mes 90 por ciento para ti 10% para ellos todo ese tipo de cosas y entre comillas esa letra pequeña pues la tenéis aquí revisar siempre bien donde invertís vuestro dinero puedes retirar vía paypal vía transferencia bancaria o en criptomonedas por lo que me parece muy interesante y suelen tardar un par de días en los retiros como conclusión final este tipo de manera de ganar dinero me parece que puede estar bastante bien sobre todo para la gente que sabe que es rentable que está acostumbrada a operar aunque sea en cuentas con dinero ficticio pues este tipo de plataforma te da esa opción de operar con un capital mayor con un buen capital y te va a permitir llevarte pues la mayoría de las ganancias si eres un trader rentable y te ciñes a la norma de la cuenta para no perderla pues obviamente me parece que puede ser una buena manera de ganar dinero si no eres rentable si no se te da bien esto del trading pues lo normal es que un día pierdas la cuenta porque te pases del del y los límites o bajes la cuenta por debajo del saldo permitido etcétera así que esto es todo os dejo el enlace en la descripción para el que quiera echarle un vistazo podéis utilizar el cupón sergio 40 para obtener un 40% de descuento en la cuenta que queráis adquirir recordar que podéis disponer de ella en 24 horas es la plataforma más rápida que he visto a la hora de darte la cuenta y que podéis darle like al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal para no perderos contenido como éste y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego